...de la vida, de Dios, de mis amigos, de mi nieto, de este amor de mi vida. Me busco en el silencio de maldad, no sé qué estar tranquilo entrando ver. No hay nada de ser, no puedo despedar, soñando que haces tanto al lado mío. Me busco en el sol, solo no sé de amor sin darme cuenta, pero no estás conmigo. Me guardo en el silencio de tu lugar, para que nadie te vaya en el tiempo. No lo he imaginado, me juego a desfagar con el río sediento de tus besos. No lo he imaginado, no sé de estrellos del amor y en tu sonrisa, tu olvido el sol. Amor, no sabes, quiero sentirte mía. Y entre tu intimidad no al duérmelo, llenando de pasión, no bastes corazón, perdiendo la razón poquito a mi ojo. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu lugar. Y en cada amanecer, acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar. Acariciar tu piel no despertar y ver a tu lugar.